La música engalanó la celebración en la Universidad de Ciencias Médicas de Santispíritus. El talento estudiantil dedicó a los educadores poemas y canciones en su día. En la jornada se recordó la Declaratoria de Cuba como territorio libre de analfabetismo, aquel 22 de diciembre de 1961. En la actividad se entregó la distinción Manuel Pitti Fajardo, la medalla Fran País de segundo grado y José Tey, así como la distinción por la educación cubana a diversos grupos de docentes que durante años han edificado el profesional de las ciencias médicas en la provincia. También recibieron reconocimiento los doctores formados en estos últimos 12 meses, así como los profesores que resultaron esenciales como parte del personal que laboró en centros de aislamiento del territorio. La universidad es un centro donde confluyen profesiones de diversa índole. Por esa razón merecieron estimulaciones trabajadores de distintos perfiles de la institución, así como departamentos que en la academia mostraron un 2020 de resultados sobresalientes. Celebran profesores y trabajadores de Universidad de Ciencias Médicas Día del Educador. Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario en Marcha.